En este tutorial te mostraremos cómo subir imágenes a cientos de productos de manera rápida. Puede ser que creaste muchos productos sin imagen destacada porque tu cliente no te las dio y ahora tienes que buscar los productos que no tienen imagen destacada y para saber eso tienes que revisar producto por producto y eso podría llevarte mucho tiempo. Es por eso que usaremos el editor masivo de productos WooCommerce. Este plugin contiene una herramienta de búsquedas avanzadas con la que puedes filtrar tus productos por estado, fecha, precio, etc. Y también podrás hacer búsquedas avanzadas. Descarga el plugin usando el enlace de la descripción de este vídeo. También te dejaremos el enlace a nuestro tutorial escrito. Primero queremos mostrarte cómo subir una imagen destacada a los productos individualmente. Debemos abrir la herramienta buscar. Habilitaremos los filtros avanzados. seleccionamos el campo imagen destacada. Y como lo que queremos es filtrar los productos que no tienen imagen, en valor dejaremos vacío y ejecutamos. Todos los productos sin imagen destacada se han filtrado en la hoja. Para agregarles una imagen debes ir a la columna imagen destacada. Y hacer clic en el botón para subir la imagen. Opcionalmente puedes pegar una URL en la celda que quieres agregar una imagen. Una vez has agregado una imagen para todos los productos, haz clic en guardar para aplicar los cambios. Los cambios se han actualizado. Si quieres, también puedes agregar la misma imagen para todos los productos que contienen una palabra clave en el título. Abre la herramienta buscar. Agrega la palabra clave en este campo. Habilitamos los filtros avanzados. Imagen destacada. Y ejecutamos. Ahora debemos abrir el editor masivo. Editaremos todos los resultados de la búsqueda actual. El campo a editar será imagen destacada. Establecer valor. Aquí seleccionamos la imagen o pegamos la URL. Y ejecutamos el cambio masivo. El plugin también te permite filtrar y editar todos los productos sin imagen destacada que pertenecen a una categoría, atributo o etiqueta. En este ejemplo, filtraremos todos los productos que pertenecen a la categoría ropa. Este mismo campo funciona para etiquetas y atributos. Habilitamos los filtros avanzados. Imagen destacada. Y ejecutamos. Nuevamente, abrimos el editor masivo. Editaremos todos los resultados de la búsqueda actual. Imagen destacada. Establecer valor. Seleccionamos la imagen o pegamos la URL. Por último, ejecutamos el cambio masivo. Como ves, el editor masivo de productos WooCommerce te ayuda en la administración de tus productos rápidamente. Puedes descargar el plugin usando el enlace de la descripción de este video. Visita nuestro sitio web para recibir asistencia en nuestro chat en vivo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para más video tutoriales.